Cuatro de cada diez puentes en Pérez Celedón están en buenas condiciones, cinco de cada diez no aprueban y el 10% restante ni siquiera existen. El rezago que vive el país en torno a estas estructuras se refleja en Pérez Celedón y en la municipalidad lo tienen claro según el último inventario de puentes que realizaron. Encontramos un inventario importante de lo que es la cantidad de puentes que tenemos, podemos decir que en cuanto a lo que es la existencia en cuanto a pasos y un inventario importante, un levantamiento importante que se realizó podemos decir que estamos en un 90% en cuanto a lo que es existencia de puentes, de ese 90% podemos decir que un 40% están en buen estado, otro tanto importante pues en mal estado y hay inclusive una cantidad importante que no existen, los tenemos bien ubicados. Y es que hay sectores donde hay puentes necesarios que ni siquiera existen. Hemos insistido mucho, hemos hablado mucho en el sector del Brujo que tanto problema tenemos, solo ahí en ese sector del Brujo tenemos tres puentes que no existen, que no están, que bueno, precisamente ahora a inicio de años pues arrancamos la construcción de uno de ellos a la altura ahí del Brujo, esperamos también hacer la inversión con recursos 2017 del siguiente puente en ese sector y pues muchos se concentran principalmente, los que no existen en el distrito de Río Nuevo precisamente y en ese sector del Brujo y uno que es la denominada quebrada del ángel en el sector entre San Marcos y Villa Bonita que bueno, también esperamos pues tener los recursos necesarios en su momento para intervenirlo. Para el jerarca, el rezago que se vive en el cantón en cuanto a puentes es un fiel reflejo de lo que se presenta en el país, un ejemplo lo que sucede en el famoso puente de La Platina. Su base, su estructura, verdad, la socavación de lo que son las fundaciones, lo que son las bases en sí, esos son de los problemas más sensibles. De hecho, ahorita estamos recuperando uno que bueno, quizás no era tanto el tema de las bases sino en cuanto a piso y socado que es el puente que comunica La Ribera con San Juan Bosco. En este momento hay una cuadrilla de la municipalidad ahí haciendo la intervención con el piso, con los soldados, con las soldaduras respectivas ahí de eso para poderlo habilitar y pues por lo menos darle una vida útil un tanto mayor porque ya estamos viendo condiciones peligrosas para los que transitan por este sector que por cierto es muy utilizado, es una zona muy productiva y pues de equipo pesado y camiones que lo utilizan regularmente. Recientemente habíamos hecho una intervención acá en el sector de San Pedro, el puente de Arenilla precisamente, ese es de tipo peatonal pero prácticamente se había bandeado o destramado como decimos, se le hizo un socado, se le hizo un ajuste en lo que fue el piso y otro que nos da muchos problemas y que es muy, muy transitado es el que comunica Palmares con Peñas Blancas, verdad, que es en ruta cantonal. Ese durante esta administración pues ya le hemos hecho dos remiendos como quien dice, de lo que es el piso, usualmente el piso se afloja, se suelta en la lámina, es sumamente peligroso. Las bases de las estructuras son las partes más sensibles y las que presentan mayores desgastes. En el tema de puentes es donde estamos más rezagados a nivel nacional y en cada uno de los cantones que se dirigen a través de las municipalidades. Puentes en mal estado, una cruel realidad. ¡Suscríbete al canal!